La exigencia de la vida pasa por lo material, lamentablemente lo material nos seduce a todos. ¿Cómo se llama? La codicia. Los espejismos de la vida están activados al ciento por ciento. Siempre ha habido los becerros de oro. El becerro de oro que trae las guerras hoy es el petróleo, ese es el becerro de oro hoy. Detrás de todo lo que estamos viendo de guerras es el poder, geopolítica, otro poder. Quien manda, quien tiene armas, quien hace. Entonces la codicia del poder es precisamente perpetuarse en él. Y por eso el Señor es bastante duro en el evangelio de hoy. La fidelidad a Dios o al dinero. Entonces estamos en una situación de desequilibrio. Por eso tenemos que ser conscientes de cómo mantener el equilibrio. Y por eso la palabra conciencia, responsabilidad están unidas también a la felicidad. La felicidad no es solamente tener placer de lo que yo quiero hacer. La exigencia de la vida tiene también momentos de restricción del placer. Lo decía el domingo la palabra de Dios. El deseo humano cuando no se controla se desenfrena. Y cuando el deseo humano está desenfrenado, la codicia reina y el egoísmo se vuelve aliado permanente de la codicia. Son situaciones que escuchamos, pero en la práctica uno dice, ¿y yo qué puedo hacer? A veces nos pasa como que uno ve noticias, ve cosas y uno dice, ¿qué puedo hacer? Primera actitud, que uno sea consciente hasta dónde está el punto medio. Segundo, que tengamos responsabilidades de nuestros actos. Si todos tenemos la dinámica de hacer las cosas muy bien, las cosas también llegan al equilibrio. Por eso es muy importante en las sociedades que haya conciencia del bien, del equilibrio que tenemos que hacer y ante todo de la conciencia de lo que podemos dar a los demás. Las sociedades siempre tienen personas frágiles y nosotros somos parte muchas veces de la fragilidad. Por eso tenemos que pedirle al Señor misericordia. Paso a un segundo momento de San Pablo de los Romanos, me llama la atención de una palabra muy bonita, pero tal vez no la captamos. Saludes a Prisca y Aquila. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que uno a veces tiene que hacer reconocimiento de personas. Hoy me parece muy bonito lo de San Pablo, porque empieza a nombrar un poco de gente y muchas veces uno tiene que hacer un alto en el camino, como hizo el apóstol. Oigan, un momentico, es que me acuerdo que Julano, Perenjano, Sultana me ayudaron cuando estuve en crisis. Qué bonito que este fin de semana pensáramos un poco en las personas que nos han ayudado y antes de terminar este año uno tuviera, no esperando diciembre, sino como un gesto de reconocimiento pequeñito, una notica ahora que tenemos el teléfono tan fácil de mandar. Ve, me acordé hoy en la misa de voz. Me acordé de una actitud. O sea, que uno mande también ese reconocimiento como hoy San Pablo lo está haciendo. A veces tenemos que bajarnos de ese mundo elevado en que vivimos y qué bueno cuando podemos compartir los momentos de la vida, reconociendo a las personas normales de la vida. Y quiero ser enfático en eso, las personas normales de la vida. Que no perdamos esa palabra de reconocer lo que tenemos que dar también como gratitud. Hoy San Pablo que escribe a los romanos haciendo un elenco de nombres, de personas gratas que le ayudaron, que siempre recuerda y que encomienda en la oración. Hagamos lo mismo nosotros. Reconozcamos, agradezcamos y encomendemos a las personas gratas en este momento de oración. Rezo por ti. Es la palabra clave. Te invito un segundo. Cierra tus ojos, que venga a tu mente para reconocer hoy el nombre de una persona, una familia, una experiencia de alguien que en este momento también pones en cadena de oración. El reconocimiento de alguien que en algún momento te ayudó, te orientó, te aconsejó, te sirvió, te prestó un servicio. Alguien que viene a tu mente en este día sábado para encomendar delante de Dios.